La bichota Karol G lo hace de nuevo y en el día de hoy debuta número uno en Billboard con S91 Bienvenidos a un vídeo más recuerda si es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones que vayas a Facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido Familia en el día de hoy estuvimos revisando lo que son los charts de Billboard y para nuestra sorpresa que en el día de hoy se actualizaron todos los charts Encontramos a la bichota Karol G dominando la posición de ventas latinas digitales en la revista Billboard con la canción S91 Así que nuestra bichota continúa haciendo historia porque recuerden recuerden que con Mañana Será Bonito Karol G hizo historia al debutar número uno en Billboard como el tercer álbum latino que había alcanzado la primera posición en Billboard Que en las otras dos ocasiones había sido Back Bonnie quien lo había hecho y nuestra bichota hizo historia al debutar número uno Pero tal cual como estoy diciendo aquí podemos ver familia entramos a la página de Billboard Ventas de canciones digitales latinas en esta semana novedades de la semana o sea que se actualizaron en el día de hoy Aquí vemos a Karol G número uno con S91 y nosotros estamos felices estamos contentos familia de ver que nuestra bichota se posiciona número uno Demostrando nuevamente quién es la reina de la música latina y es que Karol G está encaminando al género femenino A continuar escalando posiciones en la revista de Billboard porque también en el latín de álbum Las mujeres simplemente tienen ocho, ocho veces y los hombres tienen dieciséis Y de esas ocasiones Karol G es una de las que está presente Y en esta ocasión también lidera este Charles la bichota Karol G Que así como ha estado la bichota calladita con este tema S91 porque realmente hay que ser sinceros Y es que S91 no vemos como ese gran apogeo como se hablaba tanto de Provenza y entre otros temas de la bichota Karol G Pero esto demuestra que sin hacer mucha bulla sin estar con show mediáticos sin estar haciendo ya usted sabe La bichota Karol G está haciendo números números espectaculares Que es lo que siempre hemos destacado de la pareja de la bichota Karol G Que es fake hasta el momento eso es lo que se conoce Que fake también lo que es en todos los charts de Billboard, de Spotify, de Apple Music Siempre chartea A pesar de que fake es un artista que se mantiene bajo perfil O sea un artista que no anda envuelto en polémicas, en show mediáticos, en nada de eso Y la bichota también está trabajando de la misma manera La bichota calladita está haciendo lo que tiene que hacer Porque es una mujer que simplemente no descansa Todo esto que le pasa a la bichota De estar número uno aquí, número uno allí, número uno aquí Que en el chart de esto, que en el chart, en el chart de lo otro Es porque ella está trabajando para eso Porque está trabajando para eso Que recuerden también que hace como una semana y pico Nosotros hicimos dos videos Que fue cuando entró al chart global de Spotify S91 Que debutó en la posición número 51 Y luego, como a los dos días Amargura entró al top global también Y se colocó en la posición número 50 Escalando ocho posiciones en menos de dos días Algo que no lo hace cualquier artista familia O sea, que la fanaticada de Karol G está consumiendo su música Se la está disfrutando Y es lo que tenemos que seguir haciendo familia Esto de las ventas digitales va de la mano De lo que es también las plataformas como Spotify Apple Music, Amazon Music Entre otras De todos esos fanáticos que día tras día Entran a las diferentes playlists Entran a los perfiles de la bichota Karol G Y adquieren lo que es su música Y tenemos que continuar haciendo esto Si ya usted tiene S91 en su perfil Agréguelo a su playlist No pierda tiempo Dique entrando a Apple Music, Spotify Y escribiendo Karol G S91 No, haga su playlist favorito Si usted utiliza estas plataformas Se le simplifica la vida Usted teniendo lo que es una playlist Que recuerden también Que nuestra bichota Karol G A través de lo que es su Telegram En estos días Creó una lista de canciones Que se llama Las tengo en repeat Que usted la puede buscar Y seguir Dicha playlist Donde está S91 Y está amargura Y se repiten Una detrás de la otra Que por eso se llama Las tengo en repeat Actualmente Esta lista de reproducción Cuenta con más De 30 mil seguidores Dicha playlist Creada por nuestra bichota Karol G Que ciertamente Esto es Una estrategia De S91 Y amargura Para que continúen creciendo Para que continúen escalando En cada uno De estos charts Por eso es que Ella la puso Una detrás De la otra Creo que es Si más no recuerdo La tengo aquí En el teléfono Déjenme buscar Las tengo Las que tengo en repeat Karol G Aquí sí Karol G Tiene 25 canciones Tiene 25 canciones Y esas son S91 Y amargura Una y otra vez O sea Que si usted desea Seguir apoyando A la bichota A que continúe escalando En todas las posiciones Posibles De la música latina Pues Siga Esa playlist Creada por la bichota Karol G Para que usted vaya Y apoye S91 Y amargura Que son las canciones A la cual Hay que seguir Dándole auge Dándole duro Familia Porque son las que están Charteando En todas partes Hasta que la bichota Nos sorprenda Con más música Que por ahí Se vienen Muchas canciones Nuevas Que ya ella Lo anunció También Que en el video Que hicimos De amargura En el top global También hablamos Sobre esa información De que Karol G Dijo A través de Telegram Que ha estado Grabando Ha estado durmiendo Poquito Porque está inspirada Se ha mantenido Metida en el estudio Trabajando con Ovi Y que vienen Muchos temas Nuevos Y que ella Estará sorprendiendo A todo su público Que asista A los conciertos De mañana Será bonito Tours Que no dudamos Que aparte De ese 91 Karol G Interprete O estrene Antes de iniciar El Tours Otra canción Más Así es que familia Un aplauso Desde Cartel TV Para nuestra bichota Karol G Que en el día De hoy Debuta Número 1 Ventas de canciones Digitales Latina En la plataforma De Billboard Deja aquí debajo La caja de los comentarios Tus felicitaciones Para nuestra bichota Karol G Que continúa Haciendo historia Se despide de ustedes En Manuel Estepan Esto es Cartel TV Nos vemos en la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil